Si hay problema le llega a la manada, me preguntan pero no digo nada, vivo la vida como si el mundo se acabara, no se si amanezca mañana, siempre le suelto dinero a los tecos en el casa, ellos son locos con mi llegada, si me toca pa' bailar lambada, y no por la música sino por las balas, tengo gente que es matada por mi, también gente por la que doy la vida, si suelto par de pa' cada de mil, apuesto que todos los tuyos se te viran, los miro a la cara y se le pe la envidia, Dios mío que nunca se caiga en las vías, siempre los mantengo ganas de herir, los míos hasta por el correo le envían, millonarios jóvenes, no le falta a la abuela ni a la model, ahora quieren conmigo todas las tumores, ninguna va a ser que yo me enamore, todo el que está con los peines de tambores, si, mando a los delanteros, te meten goles, Young King, baby. Tengo pa' de sube, la amiga pa' de sicario.